Cuando se hizo el concurso internacional que ganaron de esta serie, le preguntaron en cuántos países habían hecho la filmación por los diferentes escenarios. Y que les dijo, es que hay un lugar en México que pareciera que estamos en diferentes países que es Durán. Hay escenarios en un radio muy corto, parece que hablaba de una hora a la redonda, una hora quince a la redonda, y con absoluta seguridad. Y hemos estado en la sierra donde él comenta, se hablaba de tantas cosas, absolutamente todo seguro. Y esto pues es algo que de veras tenemos que potenciar y que afortunadamente pues tenemos esta gran promoción de esta serie y que ahora se confirma con ese 98% de la gente que pues no tuvo un solo incidente de seguridad, de inseguridad.